Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema 13 Cereales, Guatemala, impactando en la seguridad alimentaria. Así es, pues fíjese que nosotros por el momento manejamos cinco productos que son elaborados en nuestra planta. Está el producto harina 13 Cereales, que es nuestro producto líder. Tenemos harina de haba para el atolito, todos son para atolito, atolito de haba, tenemos harina que es hecha a base de soya y avena, también es para atolito y esta también pues es instantánea. Tenemos también harina de fécula de yuca y tenemos cereales dorados para aguas frescas. Todo esto es 100% natural. Debido a la pandemia, a que los niños dejaron de ir a las escuelas, pues nos dimos en la necesidad de sacar otro producto con el mismo nombre harina de haba, pero básicamente es un atol fortificado. Es una mezcla de harinas nutricionalmente fortificadas, ¿verdad? Tiene hierro, tiene calcio, tiene ácido cólico, vitamina C, vitamina D, ¿verdad? Es un producto muy, muy vitaminado y pues hemos tenido el privilegio que nos han elegido para muchas escuelas y poderlo incluir, ¿verdad? En una bolsa escolar. Interesante porque ahora con la pandemia muchos niños ya no han podido acudir a las escuelas por el tema de distanciamiento, ¿verdad? Y ahí es donde tomaban ese desayuno estos niños y qué bueno de que ahora pues con esta harina de haba que está lista para tomar, ya lo pueden tenerlos también en su casa para seguir esa alimentación y seguirse nutriendo. Este es un producto con un alto nivel nutricional, eso sí, es un producto energético, también es recomendado para niños en estado de desnutrición, como también para personas de la tercera edad que ya pierden el apetito, empiezan a perder lo que es la masa muscular también y este producto les ayuda bastante. ¿A qué? A normalizar su peso.